Bendiciones Nos ha pasado a nosotros Como el jefe le encomienda El cuidado de la hacienda A una persona Seguramente a ti en alguna ocasión Alguna persona te habrá encomendado algo Mientras esa persona Se ha retirado ¿Y cómo lo has desempeñado tú? ¿Lo has hecho con responsabilidad? ¿Lo has hecho con respeto? ¿Lo has hecho con fidelidad? ¿O simplemente te pones a pensar? Al cabo la persona que me encomendó esto Va a tardar Pueda hacer lo que yo quiera Cuando nosotros actuamos de esa manera Dentro del caminar de nuestra vida Es también la manera en la que nosotros Nos vamos preparando Para recibir a Cristo Dentro de nuestra vida O por qué no decirlo En el momento en el que Él nos llame a su presencia Por eso es importante Que a lo largo del caminar de nuestra vida Vivamos con generosidad Con amabilidad Con respeto Que busquemos tratar bien A las demás personas Para que el día en el que El Señor nos llame a su presencia Nosotros estemos preparados No olvides Dios es chido Soy el Padre Jacobo Sandoval de Tancur Y yo te bendigo En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No olvides compartir este video Para que más personas Conozcan La Palabra de Dios Gracias por ver el Padre Jacobo Sandoval de Tancur Gracias por ver el Padre Jacobo Sandoval de Tancur